Me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido si quieres decir adiós Vente despacio para no sentir tus pasos Vente en silencio para no escuchar tu voz No sé miedo que siento miedo De enfrentar a la vida sin mí Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que te plaste por ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no te voy a buscar, no vengo a olvidar de ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Yo no podría soportar tanto dolor No te miedo que siento miedo Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que te plaste por ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Sé que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que te plaste por ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Yo quiero más, yo tengo más, yo tengo más, yo tengo más Y coach por empezar en ti, o voy a olvidarme de ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!